Papá, papá tiene su cita, que nos dejan pan y agua aquí para sacarnos los demonios. Nos quieren limpiar, nos quieren limpiar, con huevo y agua azúcar. Huevo y agua azúcar. Yo te voy a cantar la canción, una canción que dice... ¿Quieres que te canta la canción? Claro que sí. Cuando apenas yo era un chiquitico, mi mamá me decía... Miradito, busca amor, nada más que amor. Le pregunté cómo podía encontrar lo que amaría. Me miró, luego se sonrió... No la busques hijo por bonita, porque al cabo del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde voy a salir yo por la iglesia? ¿Por dónde me vas a dar a mí? ¿Por el Aguato? ¿Por dónde me vas a dar a mí? ¿Por el Vaticano? Se empezó con el Papa, se empezó con el Papa. ¿Con el Papa? Va a decir que el Papa me ha dado una propina esa a mí en oro ahí. No, 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 no. No, 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 no. El donito convirtió el agua en vino. El donito convirtió el agua en ron. El padre que está bautizado aquí llegó el Papa y bautizó el ron. El ron es aguado completo. ¿No hay una cantidad de gente? Aparte de abajo, hay una cantidad de gente aquí con el ron. Sí, un poquito de hielo y eso sí, porque yo no he probado. Con el ron. Con el ron, ron y hielito. Estos fueron. Se mantiene el calor así, dice, ¿dónde estoy en el infierno? Ahora dijeron, ahora la última, ahora el infierno es en el... Ahora la última ahí. Hola, hola, hola. La última hora ahí. Que dijeron, se oye, ahí no, ahí era balón. Ahí era balón. Ahí era balón mío. Sí, sí. Que esto está... El infierno está mejor que esto. Coño, pero cómo que está mejor el infierno que esto. Sí, compadre, ahora un loco hoy me dijo que el infierno está mejor que esto. Dije, ¿cómo que el infierno va a estar mejor? Sí, porque en el infierno hay aceite y hay candela. Aquí no hay ni aceite y no hay candela. Mejor loco, loco, mejor así. No, fíjate, yo tengo pelo. Tengo poco pelo. El aceite vale dos dólares, que todo el mundo no le llega. La libre cajarría, dos dólares. Y el infierno está gratis eso. El infierno es gratis. El infierno es marquellazo de todo el mundo. El infierno es este, chico, que es el coño. El infierno es esto. Métate abajo un visitar con el calor y que se te ponche la goma. Para que puedas ir a un infierno y la goma con echar ahí con dos jordos ali y dando pejas de ahí que te pate ahí. Y la goma voy a ir. A ver, tú sabes, el cobolito o pipito o qué. Cagarte. Tú sabes, cuando yo era ahí, era descongelado ahí. Dice, veinte pesos. Veinte pesos y ganaste la chupa y es mierda. No puede entrar ni con veinte pesos la chupa. Veinte pesos. Cuando llega veinte pesos es cagafanga. Y la primera para aquí veinte pesos sigue echando que aquí no es marcado. Esto aquí no vale. Esto aquí no vale más para comprar tu dólar. Tu envuelto no vale nada. Entonces después cuando llega con veinte pesos, cuando llega con fula la muquecera, le dicen, aquí no puedo comprar en fula. Tienen que buscar otra locura ahí de cambiarle el dólar. Y así, si te cojan metiendo el dólar, te meten una multa. Esto es locura, compadre. ¿De quién me tengo que cagar en la madre de los americanos? ¿De Fidel o de quién? ¿De quién? ¿De quién es la culpa? ¿De los americanos? ¿De los americanos? De Diablo, de Diablo. De Obama. Obama, Gary, Mama, tú sí. Obama, si me cojo Obama, me Obama. Ahí tú te pones la cámara aquí y se echa hasta el disco de compraste solo. ¿Cómo vendí el calcete? El calcete de compraste tú te lo vas, eh. Yo me encendió un trabajo para esa raza, Luis. No, 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 no. Se te agradece. ¿Este tino me gustó? Muchachos. Ahora mi sobrino dice yo soy de San Gázaro, compadre. Yo soy yo de tu grito. El grito es amigo de San Gázaro. Amigo de San Gázaro. Yo, bueno, pues el amigo de San Gázaro. Hoy me iba a consultar con un santero, porque ya me tenían arrebatado ya. Pero cuando yo iba a dar una curra de tres padres... Eso mismo. Eso mismo. Y cuando yo iba allá, yo digo, mira papá, ¿cómo voy a consultar con el Dios Todo Poderoso? Él que todo lo sabe. Y me fue bien. Gracias a Dios. ¿Y a tu, Dios? Porque Todo Poderoso no, consultar ese bueno. Los pobres tienen que ir a ver un babalado. La estafa del babalado. ¿Tú no has ido la canción esa de la estafa del babalado? No. Ya que tú lo oyes por eso. A ver si está poco para traer a ver con él. La estafa del babalado. Mira, ya no tengo ni gente. Que me da pobre comer tanta canjerrey. Me tanto pan con agua azúcar. Esto fue fajado con... Esto fue fajado con un pan. Esto fue fajado con un pan. Me la van a mandar para llamar y... Me la van a mandar para llamar y... Y además de ahí, de loco es de bola. Ay, Dios mío. Como un pan. Ay, la madre. Tú luchaste con un... Dije, no sé, tío, para que no hay milagro. Y nosotros estamos vivos que hay milagro, ¿sí? Es milagro que estamos vivos que hay milagro. Tú luchaste con un luchador y te partió la mitad del diente. Pero el pan logró tumbarte lo que pasó. Hace 30 años tuve que luché con un pan y el pan... Y los chicharrones me tomó siempre. Los chicharrones y el pan ya me acabaron los dientes. Ay, con azúcar, sobre todo. Porque probablemente no me queden ni dientes, ¿eh? Ya hay mucha gente de dientes ni dientes. Pero aparte de eso... Espérate, pon esto ahí, pon esto ahí. A ver si me acuerdo de tratar de dar buena ahí. No. No.